hola amigos el día de hoy les traigo un vídeo un poco distinto esta vez no estoy en la playa al contrario esta vez estoy en un pueblito mágico lleno de cosas místicas y energías muy extrañas la verdad es que lo estoy recorriendo en auto porque principalmente me dirijo hoy al museo y el hotel del duende por lo que veo aquí es un lugar que está lleno de colores y de mucha como tradición mexicana de leyendas de mucha vida hay muchas cosas que hacer aquí amigos la verdad es que les recomiendo mucho venir este lugar se llama huasca de ocampo ya estoy aquí llegando al hotel y al museo del duende donde realmente pensé que no había nadie pero había muchas muchas personas que estaban turisteando y que más tarde llegaron pero estoy conociendo primero el hotel para mostrarles que la recepción es muy rústica las habitaciones son muy amplias y cuentan con chimenea incluso te ponen ahí para que puedas prender como que una fogatita amigos lo que yo les puedo adelantar de este lugar es que por acá como es como tipo bosque hay mucho árbol hay mucha cabaña así de este estilo es es bonito el lugar es bonito te hace sentir como como si fueras a un spot de película de terror pero también es lindo como si los grandes paisajes pero también grandes miedos no de repente no sabes como que qué pedo y me da risa porque aquí todo es como automático de duendes habas así como como es que no sé si se diga duendes como elfos pero es lindo o sea es lindo por aquí y amigos lo que sí puedo adelantarles es que ahorita está haciendo frío y de por si entró un frente frío entonces está haciendo todavía más las temperaturas bajan demasiado entonces estas cabañas tienen como chimenea y pues está padre eso porque te puedes calentar pero pues hay sol pero el viento es fresco entonces es como un clima raro pero a mí me gusta muchas personas saben que yo sufro y padezco de calor o sea mi termostato está dañado cuando más frío hace yo tengo calor entonces pues para mí es un clima perfecto pero si se les ofrece algún día venir a indagar por aquí tienen que saber que es un lugar fresco y frío amigos pues regresé a explorar un poco de huáscado campo visité la iglesia está muy bonita la verdad es que me gustó mucho de verdad que hace mucho frío aunque vean los rayos del sol entrar a la iglesia adentro está muy fresca pero me gustó mucho aquí hay un poco de agua bendita y dice que el agua bendita quita los pecados veniales fortalece el corazón libra de las traiciones y ahuyenta lo maligno me dio miedo me dio miedo el caballote que pasó al lado de mí no amigos yo quiero decirles que la verdad estoy pasando como un buen rato aquí en huasca y no he grabado lo que creí que iba a grabar en cuestión de tiempo pero si les puedo dar como muchos muchas cosas así que consejos y así no consejos pero si comentarles lo que he visto y así y pues no amigos lo que he visto hasta ahorita pues me ha gustado está cool he caminado como para conocer las cosas sentir el ambiente todo está muy tranquilo la gente es muy muy amable amigos me contaron muchas cosas sobre los bosques aquí en huascado campo así que voy a ir a visitar un árbol que dicen que está rodeado como de mucha vibra de magia de misticismo y nos juntamos muchísimas personas para irlo a conocer entonces esto ya me quiere decir que realmente la gente de aquí cree en esto pero a ver vamos a ver amigos pues vamos a comenzar la caminata nocturna vamos a comenzar temprano pero si de noche pero porque pues es mucho caminar vamos a adentrarnos en el bosque por lo que entiendo y vamos a visitar el árbol de los deseos y pues aquí nos sugieren que tomemos así que muchísimas fotos muchísimas fotos porque este pues con las fotos puedes como captar energías y cosas como duendes hadas y demás entonces pues vamos a ver que nos encontramos el día de hoy amigos hoy estamos únicamente bajo la luz de la luna porque no traje linterna entonces esto es lo único que nos ilumina el camino el día de hoy a ver si no nos encontramos un hombre lobo porque es luna llena hoy dios es el monstruo Me tiró los únicos yelitos que traigo Tú a mí Amigos, pues ya empezamos esta expedición Lo único que traigo es esta antorcha Para iluminar mi camino Porque si grabo O prendo la linterna del celular Pues no voy a ver nada Y se me va a acabar muy rápido la batería Y no voy a poder documentar Lo que estamos viendo y haciendo Lo único que me ilumina Es esta antorcha Y la luz de la luna Y pues nada Empezamos como esta expedición Y pues A ver qué tal nos va Parece que ya estamos todos, ¿verdad? A ver que levante la mano el que se quedó A ese es el que estábamos explorando Muy bien En un futuro nos estarán contando ciertas experiencias Que todavía a esa edad Tienden a poder mirar A poder sentir Y en ocasiones poder jugar con las energías Que se encuentran en estos lugares O en sus lugares de origen Muy bien Antes que nada Una recomendación nuevamente Acerca de sus antorchas Si se dan cuenta Trabajan con combustible Si las ponen muy encima Que es para ustedes A tales horas Puntualitos Y por azares del destino Amigos No miden lo difícil Que es adentrarte al bosque Con una antorcha Porque Aquí Los árboles están cubiertos de heno Y está muy abajo Y siento que Si no cuido bien mi camino Lo puedo como prender de la nada Pues es que Es cuidar ambas cosas Es cuidar donde piso Y es cuidar no quemar nada Pero está Complicadísimo el camino Y pues esta antorcha Es de Es de combustible Entonces no la puedo ladear Porque se tira el líquido Y es súper complicado Ya no Ya no veo nada amigos Ahí hay agua Pero amigos Aquí nos hicieron la sugerencia De tomar muchísimas fotos Porque dicen que en las fotos A veces Logras captar Ciertas energías O apariciones De lo que la gente Aquí conoce como duendes o hadas Entonces Pues es súper 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 complicado Porque no puedo Tomar fotos Agarrar la antorcha Y grabar al mismo tiempo Es ahí Cuando se dan cuenta Que no hay presupuesto Bueno amigos Pues como Se dan cuenta En algunas fotos O videos No vengo solo Somos incluso un grupo grande Intenté alejarme un poquito De ellos Para quedarme un poco más En la oscuridad Y sentir un poco más Estas energías Amigos Hay personas Que luego no me creen Pero De verdad que Hoy sí estoy En el bosque Miren si alejo Hoy Esto es lo que puede Prenderse Si no cuido mi camino Y me da mucho miedo Y de verdad que Si alejo la antorcha De mí No se ve nada No se ve nada Está completamente oscuro Esta es la oscuridad Del bosque Amigos Yo les recomiendo Tomar demasiadas fotografías Enfoque en tu cámara de video A todas las personas Que vinimos Y déjenme les cuento Déjenme les digo Que las personas Que les salgan Con ojos Colores rojos Colores blancos Amarillos Esa persona No es una persona Esa es un De diferente dimensión Se lo llevaban A Real del Monte Del Real del Monte Se transportaban Esa riqueza Lo empezaron A perseguir En su hacienda De Santa María Se les escapó A su hacienda De San Miguel Regla De San Miguel Regla Corrió a sus minas Del Real del Monte A donde fue asesinado Pero antes de eso Como les había comentado Mandaban a su carrer con él A todas Ellos creían En la recarnación Ustedes creen En la recarnación ¿Sí o no? ¿Sí o no? Listo se encuentra Enterrado en la planta Deseado Custodiado por dos duendes Esperando ver Quién es la persona La elegida A la cual se le va a entregar Ese tesoro A la persona que Se cree que es La reencarnación De aquí A los tiempos de hoy En sus fotografías O en sus cámaras En la planta Por color azul Simbolizando El gran tesoro Que se cree que se encuentra En la planta Deseado En las noches O en los días lluviosos Amigos pues a esta altura Del bosque No hay tantos árboles Y la luna ilumina muy bien Sin embargo Para un video Para un video Pues no No es suficiente La luz de la luna ¿No? Pero bueno Estamos aquí Caminando Vendiendo las estrellas Hicimos un como Chiquirritual Para soltar Las malas energías Pegamos un grito Así fuerte Nos abrazamos Para poder ir como A entrar al bosque Donde está el árbol De los deseos Y pues a ver Cómo nos va Yo no sé O sea todavía Estoy pensando Como que No sé Qué es lo que deseo Porque yo he dicho Muchas cosas Pero a la vez No quiero nada ya Ya estoy decepcionado De todo lo que deseo A ver qué tal Nos va amigos La verdad Le estoy sincero Vengo pisteando Por eso traigo una mochila Miren Ustedes dirán Ay no Esa persona Se llevó su mochila Porque es Bien aventurero Y así No wey O sea no Miren lo que traigo Una mochila Así Así amigos Pues así es esto Pero pues ni modo Adiós 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 Vamos a ver Un arco Se dice que este arco El 24 de junio Que es la noche De San Juan Estos seres Pueden salir A convivir Con nosotros En la parte de arriba En sus fotografías Van a poder observar En los momentos más Estaremos ingresando Al árbol de los deseos Uy por qué se puso oscuro Todas esas cositas Que vuelan Que son Oh Que bonito Una cueva de Eno Es muy linda Amigos Vamos a hacer un ritual A continuación Que pues da miedo Pero Pero pues lo vamos a hacer A ver que pasa A ver que pasa Soy el único Que viene pisteando El único Desordenado Mamá Apaga tu chamarra Apaga tu chamarra El dulce es para el niño Que le des un peso Amigos No se ve absolutamente nada No sé por qué Pero bueno Acabamos de hacer un ritual Donde No entendí que pasó Ahora amigos También Nos dijeron que Aquí Hay un duende El duende El duende está ahí en medio Y por eso están todos Ahí en medio Si Así Si se alcanza a ver Ahorita lo voy a grabar Me voy a acercar a él Voy a pedir mi deseo El deseo secreto La gente De verdad Está muy esperanzada De cumplir sus deseos Pues bueno Amigos En este momento Me acerco A pedir mi deseo Al árbol Y les presento Al duende de los vicios Que tiene su nombre Pero está en difícil Ya no me acuerdo ¿Cómo se llama? La anda se llama Creo ¿Cómo se llama? Se me cae mi teléfono En el bosque Y me dice mi mamá Ya déjalo Así ahorita Le voy a dejar mi teléfono A los duendes No manches Como así No 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 Ay no amigos La verdad es que La caminata Estuvo muy larga Nos adentramos Mucho 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 En el bosque Fue mucha distancia Caminamos Más de dos horas En serio Se los juro Ay no Otra vez no me veo Pero bueno Ahorita ya llegamos A una fogata Para Calentarnos un poco Porque se hace mucho frío Tomar un poco de coffee A lo mejor con piquete No se podría hacer Pero pues ya Termino este pedo Amigos no puedo acercarme Demasiado a la fogata Porque yo traía la antorcha Y la antorcha Era de combustible Entonces Traigo como Las manos llenas Como de gasolina Y me cayó un poco De gasolina La chamada Pero una silla Así de cerquita Se siente super caliente Saben que me mama El fuego ¿Verdad? Y toda la gente Ahí como Si fueran en la Conviviéndose unos con otros Convivan Yo Como les enseñé Si vengo pisteando Bueno amigos Ya tenemos los malvaviscos Para quemarlos Yo nunca he comido Malvavisco quemado La verdad Bueno Ni malvavisco como Pero pues vamos a ver Que pasa Amigos no se graba No se graba El audio de mis videos No se graba El audio de mis videos No se que esta pasando Amigos Estoy estresado Porque El audio de unos videos Si se graba Y el audio Hasta se pueden ver En el teléfono Osea Eso casi nunca pasa Vean esto Amigos pues así fue mi visita Al Árbol de los deseos En el bosque En medio de Huascade Ocampo La verdad es que fue una experiencia Única que les deseo Mucho visitar Algo que les quiero decir Es que si perdí Muchos audios De varios videos Pero ahora toca Ir al museo De los duendes Así que No se pierdan La segunda parte De este video Les deseo que viajen Bye